Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La historia del pueblo de Dios abunda en anuncios de nacimientos. Dios está del lado de la vida, generando vida y protegiéndola. Estos anuncios siempre representan una buena noticia, no solo para esos padres, sino para todo el pueblo. Cuando Dios interviene anunciando el nacimiento de un niño, significa que ese niño cumplirá una gran misión a favor de su gente. Iniciemos nuestra celebración cantando. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos haciendo nuestro camino. Ya estamos en esta feria privilegiada del tiempo de Adviento. Nos preparamos para celebrar esta Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Te alabamos Señor, tú nos das agua viva, Señor ten piedad. Queridos hermanos, tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Cristo, 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 Él le hizo. Te alabamos Señor, tú nos das vida eterna. Señor ten piedad, Señor ten piedad. Kirie, 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 Eleison. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Padre nuestro, que a través de la maternidad de la Virgen María quisiste revelar al mundo el esplendor de tu gloria, concédenos poder celebrar con la fe íntegra y generosa entrega el admirable misterio de la encarnación de tu Hijo. Tú, que hoy es decir, reinas por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los jueces Había un hombre de Zorá, del clan de Edam, que se llamaba Manoag. Su mujer era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo, Tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora, deja de beber vino o cualquier bebida fermentada y no comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a decirle a su marido, Un hombre de Dios ha venido a verme. Su aspecto era tan imponente que parecía un ángel de Dios. Yo no le pregunté de dónde era, ni él me dio a conocer su nombre, pero me dijo, Concebirás y darás a luz un hijo. En adelante no bebas vino ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a actuar sobre él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca proclama tu alabanza, Señor. Mi boca proclama tu alabanza, Señor. Sé para mí una roca protectora, Señor. Tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque Tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca proclama tu alabanza, Señor. Porque Tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En Ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el seno materno fuiste mi protector. Mi boca proclama tu alabanza, Señor. Vendré a celebrar las proezas del Señor. Evocaré tu justicia, que es sólo tuya. Dios mío, Tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca proclama tu alabanza, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía fuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría. Y muchos se alegrarán de su nacimiento porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios y ha sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió no podía hablarles y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante cinco meses. Ella pensaba, esto es lo que el Señor ha hecho por mí cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda esta lectura, esta narración. Es el nacimiento también milagroso, ¿verdad? De Zacarías a Zacarías. Aquí nosotros, o mejor dicho, su papá Zacarías, ¿verdad? Del nacimiento de su hijo, que sería Juan el Bautista. Pero lo interesante es que en este nacimiento milagroso del hijo de Zacarías, Zacarías, que significa que Dios no se olvida de su pueblo. Zacar quiere decir recordar. Ya, ya ve, recuerda. Ya ve, se recuerda de las promesas. Justamente lo que vendrá después, más adelante, cuando viene el cántico también de esta mujer, está diciendo, porque se ha recordado de su pueblo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y esto es lo interesante, cómo se nos presenta en esta narración muchos detalles, que ciertamente que del aspecto exegético no vamos a entrar, pero sí en este mensaje profundo, ¿verdad? Que nos deja la palabra de Dios. Primero, ya decíamos, es un Dios que no se olvida de nosotros. Así es que, ante el clamor, ¿se acuerdan? Desde el primer domingo de Adviento, que decíamos, Señor, ojalá rasgaras el cielo y descendieses. Bueno, y entonces, ahí está. El recuerdo de Dios. Dios no nos olvida. Dios que nos ama, que nos quiere. Y después también hablábamos de la misericordia, era el domingo pasado. Y después de esta tercera semana, en este tercer domingo también, hablábamos principalmente, entonces, de lo que Dios realiza en la vida de su pueblo. Y por eso, la gran alegría. Este gozo de la cercanía de un Dios que nos ama y que nos quiere. Y hoy, entonces, aquí se demuestra una vez más el accionar de Dios. El que dirige la historia, entonces, es Dios. Si nosotros le hemos pedido que Dios viniese a caminar en medio de nosotros, Él ahora nos muestra y nos dice, aquí estoy en medio de ustedes. Para ustedes, ciertamente, hay ciertas cosas que son imposibles de hacer. Sin embargo, para Dios nada es imposible. Y el hecho de que Isabel sea estéril, que no tengan hijos, justamente nos está queriendo decir una vez más cómo Dios dirige la historia. El dirigir la historia significa para nosotros, queridos amigos, que el dueño de nuestra propia existencia, el dueño de nuestro propio caminar es el Señor. Y esta es la forma como Él complace al que se pone en sus manos, al que grita. Y es lo que nosotros estamos haciendo. Y sabemos que el Señor en su misericordia, al oírnos, aquí está, cumple con esta promesa tan linda para cada uno de nosotros, para nuestra familia, y especialmente para nuestra felicidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Por nuestra iglesia, para que realice siempre la voluntad de Dios, y manifieste su misericordia con los que se convierten. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por las familias, para que fomenten la fraternidad, y nunca vivan en la desconfianza. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por todos nosotros, para que dejemos de ser incrédulos, y nos preparemos a vivir la Navidad con espíritu cristiano. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, mira con bondad a las ofrendas que te presentamos ante tu altar y consagra con tu poder los dones de nuestra pobreza. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abra el don de una vida nueva. Así donde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso, mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor. Dios del Universo, Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Dios del Universo, Santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. acuérdate, acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu este es el Cordero de Dios este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cordero de Dios danos paz Cordero de Dios danos paz Queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de Comunión Espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén del maligno enemigo del maligno enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti mándame ir a ti para que con tus santos te alabén por los siglos de los siglos Amén Oración final Dios Todopoderoso al darte gracias por los dones recibidos te pedimos que despiertes en nosotros el deseo de la salvación prometida para poder celebrar el nacimiento del Salvador con un corazón renovado por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos amigos nos dirigimos a nuestra Madre la Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que el Señor les bendiga a todos tu pureza al timón de mi vida transparencia virginal que tus manos se escondan las mías bajo tu manto celestial oh María madre de Dios oh María luz del amor hoy te llamo escucha mi voz de tus manos enséñame a Dios Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.